Como siempre, el saludo ahí entre ellos para desearse suerte, éxito o pues la motivación. Miran esas tres rayas, me pusieron tres rayas aquí de ahí. Sí. Iván García, Germán Sánchez de su lado izquierdo, él es el que lleva el conteo. Iván García está aquí adelante en pantalla, clavado adentro en posición B para los medallistas de plata en los Juegos Olímpicos. Ve la forma como están parados, ¿eh? Ya con pasados, a ver. Muy buen clavado. Buena la distancia de la plataforma con respecto al agua. Ahí está la salida. Abren. Y entrando con muy poca agua. Vamos a ver qué dicen los jueces. Ocho y medio y nueves, nueves en la sincronización y un ocho y medio para 52.80. Aquí está el pollo. Turno para los mexicanos. Pues aquí están Iván García del lado izquierdo. Germán Sánchez clavado hacia atrás. La protección ahí en el hombro. En los dos hombros. Recuerden que Germán Sánchez fue operado después de los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues es importante mantenerse bien protegido, bien cuidado por parte de su médico de cabecera, su terapeuta. Todo el equipo profesional de estos clavadistas están presentes en Moscú. Sí, le dieron tiempo después de haber concluido con ese ciclo olímpico y la argenta para recuperarse. Excelente clavado, me parece. Muy bueno, bien la salida, muy a tiempo los dos. Aquí está el giro de brazos, la altura, tocando las puntas, aguantando los tiempos para después buscar el agua. Ahí, ocho y medio, ocho y medio y nueve, cincuenta y dos veinte. Tomándose su tiempo, ya escuchamos el silbatazo del juez árbitro. Cuatro vueltas y media al frente en posición C, tres puntos siete el grado de dificultad. Ligeramente corto por parte del pollo, me parece. Mejor el clavado de Duba, aunque también no alcanza a hacer una buena vertical, pero tiene muy buena sincronización el clavado, salen muy bien los dos y se aflojan la entrada. Vamos a ver qué tanto los castigan los jueces. Clavado de seis, seis y medio, siete, siete y medio. Este clavado les ha costado trabajo pulirlo ahí en las últimas competencias. Vamos a ver, esperemos que tengan una buena ejecución. Aquí la preparación. Qué fácil se ve cuando te ponen la toma, ¿no? De acomodar los piecitos en diez metros. Pero ya te quiero ver ahí arriba. No, yo me voy de paz apenas, ya sobo la nariz. Bueno, no es para tanto. Buen clavado, bien la salida de la plataforma, la media sentadilla. Muy bien en la velocidad de las vueltas y logrando una muy buena entrada. Ahí está, ven cómo se toman bien la posición, abren un poquito las rodillas para tener la velocidad. Y buscan ahí las palmas para tener la buena entrada. Así que calificaciones de ochos y medios y de nueves. El clavado inverso en holandés, como se conoce, de tres vueltas y media en posición C, de 3.4 en el grado de dificultad. En la segunda posición están los mexicanos. Aquí está Germán Sánchez en pantalla, Iván García con su nuevo look. Le puso tres rayitas a su look ahí, el pollo. Buen clavado. Muy bien en la entrada el pollo, ligeramente todavía se queda corto, pero lo salva muy bien. Al final Germán Sánchez, vemos aquí la salida, bien el giro de brazos. Ligeramente desplazado el caso de Iván, pero vean qué buena entrada tiene Iván García. Y marqueado en la entrada Germán, están dando ocho y medio y ocho. Ocho y medio, pero son buenas calificaciones, 85-68.